Juliano Viendo, Jacinto, Cristian, el Tarta, por allá Dona Coafreda, las chicas que vinieron de Puntalta, las de Pehuacó, Puntalta por acá, Antonella de Puntalta, allá en Apurau, que me llevan a Apurau, pero a todos les digo muchas, pero muchas gracias, ustedes vinieron de Puntalta también, otros que llegaron de Puntalta, acá están las nuestras, la de Coronel Orrego, Luchidevi, Gisela, Frincha y Lemberrios, gracias por estar acompañándonos, y un burin que le echó otro por delante, María Angélica Ayada, que no viene a notar si me deben saludos, dice el padre, gracias por estar acompañando, acá encontramos a Malena, saben que se nos ha creado Malenita, acá tenemos los nuestros, los de Orrego, gracias por estar acompañando, Martín con toda su familia, por allá, a Chapital, al establecimiento de los Basquitos, los de Coronel Prigli, los tres hermanos, Juan Bochester, por allá me lo encontré a Canacha, gente del Coronel Orrego, no nunca no va a caer, Matías Pereira, la psicóloga Gauchi, tradicionalista, Robina Berro, por acá me encontré a una joven pareja que se ha armado en las pruebas de rienda, a Tamara que está anotada, a Alejo Aguiar, por acá me lo encontré a Tillo, el gringo Coutini, gracias, gracias por estar acompañándonos, al paisano, al paisano Tiago E, lo saludé, a Carlitos con toda su gurisa, con su familia, Andrés Centoline, Antonito Gari, Darío Martínez, Darío Martínez, que nos montó para saludar, pero con buena parada, San Cayetano, Montalda, San Marra, se llama Fernando Lavarría, están los muchachos de la Comisión Organizadora, está Rudy, el negro Castro, Paquito, Daniel, todos, para recibirlos a ustedes, para decirles muchas gracias, y a la cantina y otro lote de la Comisión, que les manda el saludo y el agradecimiento a todos por estar acompañando. Acá, la fe y la activista les brinda, les brinda el cariño y el afecto a todos ustedes que galopiaron en distintos lugares para ser parte de estas fiestas criollas. Gracias. ¡Gracias! La tarde veo mi bandera flamear entre las rachas del viento y acá tan feliz me siento, que nada me hará cambiar, nada me hará cambiar porque los veo a todos ustedes, paisanos. Pero el calor humano de todos nosotros va a calentar la tarde. Gracias a todos, ahora las estrojas de nuestro hino nacional argentino, y después sí, ya damos comienzo a lo que serán las distintas pruebas de río. Gracias. 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 Gracias.